¿Qué tal, mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día jueves 17 del mes de noviembre del año 2022 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria Más Tranquilo, Compatria Más Seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar y por Jazz Solar Energy, tus aliados en energías renovables. Para aquellas personas que deseen sumarse, seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos, un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio y esperamos, como cada día, como cada tarde, que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo grado y satisfacción. Hoy, día jueves, la NBA solamente nos estaría presentando un total de tres partidos a partir de las 11 de la noche, hora República Dominicana. Estos partidos corresponden a la Conferencia del Oeste. No obstante, quiero destacar que anoche el equipo de Boston ganó su partido número ocho de manera consecutiva y precisamente una de las cosas que quiero destacar, en cuanto a ese partido, la importante victoria del equipo de Boston Celtics, 126 puntos por 101 puntos frente y contra el equipo de Atlanta Hawks, una diferencia abismal de 25 puntos, en donde Jason Tatum, 19 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias, y el dominicano Al Offord, en 27 minutos de acción, de 6-3 en tiros de campo para un 50%, de 3-1 en tiros de 3 puntos para un 33%, no visitó la línea de tiros libres y aceptó un total de 7 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias. De modo que es un gran trabajo, en este caso para el equipo, reitero, de Boston Celtics, que con su victoria, la número ocho se consolida en la primera posición de la Conferencia del Oeste, que es el equipo más caliente actualmente y que ya ha obtenido, reitero, ocho victorias de manera consecutiva y su récord es de 11 victorias y tres derrotas. De modo que hay que darle todo el crédito para este equipo de Boston, que con su victoria anoche, reitero, alcanza ya la número 12 de la presente temporada. También quiero destacar a el equipo de los Lobos de Minnesota, que estaban jugando contra los diezmados Orlando Magic. En ese partido, en donde Minnesota 126, Orlando Magic 108, se destacó el jugador de tercer año, Anthony Edwards, 35 puntos, ocho rebotes y seis asistencias. Y un jugador que le damos seguimiento independientemente de que haya nacido en New Jersey, los Estados Unidos, pero que tiene ascendencia dominicana y que tiene la doble nacionalidad. Carl Anthony Towns Cruz, en 36 minutos, lanzó de 15-10 en tiros de campo para un 67%, en sus tiros de tres puntos de 5-2 para un 40%, estuvo perfecto desde la línea de tiros libres de 8-8, aportó 30 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias. Vamos a destacar que la producción deportiva Básquetbol llega a ustedes, gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, Compatria va tranquilo, Compatria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por Jazz Solar Energy, tus aliados en energías renovables. Bueno, no quiero pasar tampoco por inadvertido algunos resultados, porque precisamente anoche Stephen Curry, independientemente de su derrota, nada más y nada menos que en la ruta y frente a un buen equipo como es el equipo de los Phoenix Suns, ellos perdieron anoche 119 puntos por 130 puntos, pero aquí hay que destacar que Stephen Curry anotó 50 puntos, aportó nueve rebotes y seis asistencias. Es la ocasión número 11 en y de por vida para Stephen Curry, que anota 50 o más puntos. Otro jugador destacado, que anoche anotó 42 puntos, fue Shai Georgius Alexander, del equipo de los Oklahoma City Thunders, que anotó 42 puntos, y, como bien señalé Anthony Edwards, con 35 puntos. La sorpresa es que Julius Randle anotó 34 puntos de parte del equipo de Nueva York. Nueva York anoche jugó un gran partido, venciendo nada más y nada menos que al equipo de Denver, un equipo de Denver que estaba jugando en su casa y que, sin embargo, perdió 106 puntos por 103 puntos. Y también, finalmente, quiero destacar a O.J. Anunobi, del equipo de Toronto, que anotó 32 puntos. De modo que esos fueron los cinco mejores anotadores durante la jornada de ayer en cuanto a los diez partidos que fueron asignados. Bueno, entonces yo voy a iniciar ahora, dando a conocer nada más y nada menos que al equipo de Brooklyn Nets, un equipo de Brooklyn Nets que realmente tiene a todas las personas confundidas, porque al día de hoy un equipo con tanto talento ofensivo y defensivo se encuentra nada más y nada menos que en la posición número 12 de la conferencia del este. Si hoy en día iniciasen los playoff, este equipo de Brooklyn Nets estaría fuera de la competición los playoff. Y digo esto porque apenas han obtenido en la presente estación temporada 2022-2023 apenas seis victorias contra nueve derrotas, incluyendo dos derrotas de manera consecutiva. Hay que ver qué es lo que está pasando con este equipo de Brooklyn Nets, que independientemente no tienen a su jugador co-estelar, Cary Irving, pues ahí está un Kevin Durant, que es quien se está encargando de hacer los aportes ofensivamente hablando. Pero yo quiero también destacar en cuanto a este equipo algunos aspectos técnicos y sobre todo de que este equipo ocupa la posición número 18 de 30 franquicias, promediando 110,8 puntos por partidos. No es que sea malo, lo que pasa es que el número uno del equipo de Boston está promediando 120 puntos por partido. Y en el caso de Brooklyn Nets, ocupan la posición también número 27 de 30 franquicias, promediando 40 rebotes. Recuerden que el número uno es el equipo de Milwaukee Bucks, que está promediando por partidos en cuanto a rebotes, 50 rebotes por partidos. Y número tres, este equipo se encuentra en la posición número 12 de 30 franquicias, aportando 25,4 asistencias por partidos. El problema es que este equipo no se ha reencontrado y que habría que ver en este caso, porque también le voy a recordar de que este equipo tiene un nuevo dirigente, después que fue ese Santiago Steve Nash. Entonces, ellos han contratado a quien primeramente era un coach interino, que es Jack Bone, y que actualmente es el coach oficial. De modo que vamos a ver y que podríamos añadir en cuanto a la actuación de Kevin Durant y de Cary Irving, que son definitivamente los dos jugadores más copiosos anotadores de este conjunto, de este equipo, en lo que respecta a la actual temporada 2022-2023 del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por Jazz Solar Energy, tus aliados en energías renovables. Bueno, yo di a conocer un aspecto técnico de parte de este equipo de Brooklyn que esta noche y a partir de las 11 de la noche se va a enfrentar al equipo de Portland. Vamos a ver qué tal las estadísticas de este equipo de Portland, porque el equipo de Portland está promediando por partido 109,9 puntos por partidos para ocupar la posición número 22. La diferencia es que el equipo de Portland hoy en día, con sus 10 victorias contra apenas 4 derrotas, están en la primera posición de la Conferencia del Oeste. Y si hablamos de este equipo de Portland que viene de ganar su último partido en su casa, que juegan esta noche, ellos tienen un récord de 6 de 4 victorias contra apenas 2 derrotas. De modo que para el equipo de Brooklyn le va a resultar muy cuesta arriba. Número 1, Brooklyn viene de perder, reitero, sus últimos dos partidos. Y en lo que respecta, nada más y nada menos que en la ruta, este equipo de Brooklyn Nets tiene un promedio y, en cuanto a victorias y ganados, 3 victorias contra 5 derrotas en la ruta. Obvio, el favorito es el equipo de Portland. Esta noche está en un buen momento, porque promediar 109,9 puntos por partido para ocupar la posición número 22 de 30 franquicias, ocupar la posición número 18 de 30 franquicias, promediando 43,6 rebotes por partido, y promediar 23,4 asistencias por partido para ocupar la posición número 23 de 30 franquicias, le hace realmente más ventajoso. Ahora bien, ojo con el equipo de Portland, porque este equipo de Portland depende principalmente de un jugador que lo hemos destacado, que se llama Demian Lillard. Hablando de la parte defensa, este equipo de Portland no ha exhibido una excelente defensa, ya que le está permitiendo a los equipos contrarios que puedan anotar un promedio de 107,6 puntos por partido, de modo que ellos tienen una diferencia a su favor de un más dos. Pero nosotros realmente tenemos que destacar al equipo de los Portland, los Trailblazers, que recuerdo que es una franquicia que fue fundada en el año 1970, estamos hablando hace 52 años, y que recordamos su único campeonato, la era de Bill Walton, 1977. Hasta el momento, ese ha sido realmente el único campeonato que este equipo de Portland ha obtenido. También recuerdo un Clyde Dressler, que es actualmente el líder de todos los tiempos, a nivel de puntos para esta franquicia de Portland, con un total de 18,040 puntos, un Terry Porter, que es el líder de por vida total en asistencias, 5,319 asistencias, y un Lamartus Aldrich, que es el líder total en rebotes, 5,434 rebotes. Vamos a destacar que la producción deportiva, básquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros copatrocinadores, Seguros Patria, con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar and Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por Jazz Solar Energy, tus aliados en energías renovables. Bueno, también quiero dar crédito, no solamente a Demian Lillard, que después de su amarga experiencia, el año pasado en que no pudo participar, y digo esto porque señores, estamos hablando de la temporada 21-22, apenas Demian Lillard, solamente pudo participar en 29 partidos, claro, mantuvo un buen promedio puntos por partido, de 24 puntos por partidos, pero ya está, inicio, en este caso de la temporada 2022-2023, resulta muy, pero muy diferente, para un Demian Lillard, que en sus primeros nueve partidos, está promediando 27,9 puntos por partidos, 4,7 rebotes por partidos, y 6,6 asistencias por partidos, a eso le voy a agregar, su alto porcentaje en tiros de campo, para Demian Lillard, 46%, también le voy a dar crédito, a ese alto porcentaje en tiros de tres puntos, un 38%, y ni hablar, porque es muy buen jugador, desde la línea de tiros libres, promediando, en sus primeros nueve partidos, de la presente temporada, y lanzando para un 86%, este es un jugador, que ya tiene cierta madurez, tiene 32 años de edad, ya tiene 10 años de experiencia, y que realmente es un jugador, de seis pies, dos pulgadas de estatura, 195 libras de peso, que realmente es un gran jugador, y sobre todo, ofensivo, pero también, quiero referirme, a otro jugador, que fue adquirido, recientemente, en la presente temporada, que es Jeremy Grant, recordamos a un Jeremy Grant, principalmente, que fue el número nueve, segunda ronda, de parte del equipo, de los Philadelphia, los 70 Sisters, y que jugó, sus primeras tres temporadas, y a partir de ahí, lo recordamos, con el equipo de los Oklahoma, los City Thunders, y claro está, sus últimas, dos temporadas, con el equipo de Detroit Pistons, este es un jugador, que definitivamente, es un jugador, que le hace la contraparte, ofensiva, jugador ya, de apenas, 28 años de edad, 8 años de experiencia, y que en sus primeros, 13 partidos, está promediando, 21,3 puntos por partidos, 4,9 rebotes por partidos, y 2,5, asistencias, por partidos, este jugador, Jeremy Grant, que también, cuando estuvo, con el equipo, de Denver Nuggets, hizo un gran trabajo, una gran colaboración, no sé por qué, lo dejaron, y porque realmente, debieron haber mantenido, a este jugador, que tiene 6 pies, 8 pulgadas de estatura, 210 libras de peso, que tiene un buen tiro, desde el perímetro, fíjense, hasta el punto, de que él está lanzando, en la actual temporada, un 51% en tiros de campo, está lanzando, para un 49% en tiros de 3 puntos, y está lanzando, para un 75% en tiros libres, de modo que para mí, para mi humilde entender, estos son dos jugadores, muy importantes, obvio, yo también tengo que darle, el crédito, a un jugador, que se llama, Anthony Samuels, que es un jugador, que también, le está aportando, y que forma parte, también, del quinteto, en cuanto a este equipo, de los pataneros, de Portland, que reitero, son los que se encuentran, en la primera posición, conferencia del oeste, 10 victorias, contra apenas, 4 derrotas, de la presente temporada, temporada 2022, 2023, del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA, vamos a destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias a nuestros, co-patrocinadores, seguros, patria, con patria, más tranquilo, con patria, más seguro, seguros, patria, por el grupo, cometa, a nombre de su producto, baterías, cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, baterías, cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo, cometa, por Lungomar, Bar, en Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, y por Just Solar Energy, tus aliados, en energías, renovables, bueno, un segundo partido, que también estaría pautado, a partir de las 11 de la noche, entonces, aquí se encuentra el equipo, de los San Antonio Spurs, las escuelas, de San Antonio, con, el gran maestro, Greg Popovich, este es un equipo, señores, que en cuanto a la conferencia, del oeste, y apenas se están jugando, la quinta semana, yo voy a descartar, desde ya, a dos equipos, número uno, el equipo, de Houston Rockets, que actualmente, se encuentra, en la décima quinta, y última posición, con tres victorias, y doce derrotas, y, una franquicia también, que podría también, descartarla, es este equipo, de San Antonio, que independientemente, se encuentra, en la posición número 13, apenas ha alcanzado, seis victorias, contra nueve derrotas, incluyendo dos derrotas, de manera consecutiva, ojo al equipo, de los Ángeles Lakers, todavía no lo voy a descartar, que tiene apenas, tres victorias, contra diez derrotas, y que espera, el retorno, del rey, LeBron James, pero, vamos a ver, porque este equipo, de San Antonio, tiene un hueso, muy duro de roer, que se va a enfrentar, al equipo, de Sacramento Kings, un equipo, de Sacramento Kings, que ha ganado, cuatro partidos, de manera consecutiva, y que en su casa, tiene un récord, de cuatro victorias, contra tres derrotas, este equipo, de Sacramento, es un equipo, que número uno, voy a destacar, de que actualmente, tiene un nuevo coach, Mike Brown, que es el asistente, de Steve Kerr, con la franquicia, de los actuales campeones, el equipo, nada más, y nada menos, que, anoche perdió, del equipo de Phoenix, entonces, hay que ver, porque no bastan, los 50 puntos, que anotó, su superestrella, Stephen Curry, anoche, pero, claro está, el equipo, de los guerreros, de Golden State, perdió, una gran pieza, Mike Brown, que es el actual, coach, el titular, para esta franquicia, de Sacramento Kings, una franquicia, de Sacramento Kings, que fue fundada, en el año, 1948, y que solamente, ha ganado, un solo campeonato, en su haber, 1951, y que aquí aparece, el Big O, Oscar Robertson, como el líder, de todos los tiempos, a nivel de puntos anotados, con 22,009 puntos, pero también, aquí aparece, el Big O, Oscar Robertson, como el líder total, en asistencias, 7,731 asistencias, hablar de este equipo, de Sacramento Kings, es hablar de, que ellos han tenido, mucha, pero mucha, consistencia, en la presente temporada, hasta el punto, de que ustedes recuerdan, de que yo le había señalado, de que el equipo, número uno, a nivel de puntos, por partidos, es el equipo, de Boston Celtics, que Boston Celtics, está promediando, 120 puntos, por partidos, pero, en el caso, de Sacramento Kings, que tiene, siete victorias, seis derrotas, actualmente, ocupa la octava posición, en el Wild Wild West, el salvaje oeste, está promediando, para quedarse, en la segunda posición, de 30 franquicias, 119,5 puntos, por partidos, a nivel de los rebotes, el equipo de Sacramento, está promediando, 40,5 rebotes, por partidos, para ocupar, la posición, número 26, de 30 franquicias, y a nivel, de las asistencias, ocupan la cuarta posición, de 30 franquicias, promediando, 28,2 asistencias, por partidos, vamos a destacar, que la producción deportiva, basquetbol, llega a ustedes, gracias, a nuestros, co-patrocinadores, seguros, patria, con patria, vas tranquilo, con patria, vas seguro, seguros, patria, por el grupo, cometa, a nombre de su producto, baterías, cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, baterías, cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto, del grupo, cometa, por lungomar, bar, en lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, y por jazz, solar, energy, tus aliados, en energías renovables, bueno, este equipo definitivamente, de Sacramento Kings, juega en su casa, tiene un principal jugador, que se ha destacado, en sus primeros, 12 partidos, que, el base armador, de Aaron Fats, que está promediando, 24,6 puntos, por partidos, 5 rebotes, por partidos, y 6,3 asistencias, por partidos, pero, tampoco nos quiero dejar, a un lado, a Domantas Sabonis, que, en sus primeros, 13 partidos, con este conjunto, está promediando, un doble doble, 17,8 puntos, por partidos, y 11 asistencias, por partidos, también, hay un tercer, y último partido, a partir de las, 11, y 30, de la noche, Detroit Piston, frente al equipo, de Los Ángeles Clippers, los Clippers, tienen un récord, de 8 victorias, 7 derrotas, para ocupar, la posición número 9, en el oeste, está promediando, apenas, 104,9 puntos, por partidos, para ocupar, la posición, número 30, de 30 franquicias, y, no se ve, mucha ofensiva, pero, ellos quizás, pueden compensar, digo yo, apenas, la posición, número 21, de 30 franquicias, promediando, 42,5 puntos, por partidos, 21,9, asistencias, por partidos, aquí, ocupan, la posición, número 26, de 30 franquicias, y, ni hablar, del déficit, porque ellos, le están permitiendo, a los equipos contrarios, que puedan anotarle, 106,9, aquí, el punto luminoso, para este equipo, de Los Ángeles Clippers, en la presente temporada, es su jugador, es el jugador, actualmente, más importante, e impactante, Paul George, en 14 partidos, Paul George, está promediando, 24,4 puntos, por partidos, 6,1, rebotes, por partidos, y 4,6, asistencias, por partidos, no quiero dejar a un lado, a el novato, que le estamos dando seguimiento, Kate Cunningham, del equipo, de Detroit Pistons, recuerden que este jugador, fue el pick, número uno, en la, draft, 2021, y que actualmente, Kate Cunningham, en 12 partidos, está promediando, 19,9 puntos, por partidos, 6,2, rebotes, por partidos, y 6, asistencias, por partidos, de modo que, solamente, vuelvo, vuelvo y reitero, la NBA, nos presenta, estos tres partidos, todos a partir de las, 11 de la noche, Brooklyn Nets, frente al equipo de Portland, los pataneros, San Antonio, versus el equipo de San Antonio, y finalmente, el equipo de Detroit, versus el equipo, de Los Angeles Clippers, entiendo de que los tres jugadores, los tres equipos que juegan en su casa, son los llamados, a vencer, bien, pues, esperamos, que la producción deportiva, básquetbol, correspondiente al día, jueves, 17, del mes de noviembre, del año, 2022, haya sido, de su completo agrado, y aceptación, destacar, que el mismo, llegó a ustedes, gracias a nuestros, co-patrocinadores, seguros, patria, con patria, va tranquilo, con patria, va seguro, seguros, patria, por el grupo cometa, a nombre de su producto, baterías, cometa, ponle una cometa, ahí es que prende, baterías, cometa, ahora con dos años, de garantía, un producto del grupo cometa, por Lungomar, bar, en Lounge, diferentes ambientes, en un solo lugar, y por Jazz Solar Energy, tus aliados, en energías, renovables, estuve con ustedes, como cada día, como cada tarde, un servidor, Iván Mieses, y durante estos, 30 minutos de producción, y como siempre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad, que me permitió, de hacer uso de la palabra, ante ustedes, nuestro distinguido, y exclusivo auditorio, nos vemos mañana día, viernes, si Dios lo permite, muchas bendiciones, y que pasen todos ustedes, muy buenas tardes.